Bueno gente, la comisión decidió puesta, ¿eh? ¿Con quién quiere compartir este empate? O sea, esta alegría, ¿no es cierto? ¡La familia! ¡La familia! ¡Nosotros! ¡La familia, los amigos! Chico Romero, de acá, que pregunto a la pesebrera también. ¡Agradecerle! Y a la monta, que se tuvo por nosotros. Y a la monta, y gracias por eso. Y eso los pérditos, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Bueno gente, nuevamente felicitaciones. Y bueno, espero que la próxima sea un triunfo, ¿no es cierto? Bueno, gracias a ustedes. Gracias a ustedes.